¡Adelante la familia Seto! ¡La familia Ame! ¡Santando, saltando, 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 saltando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, pampa! ¡Arriba, se llega a caja! ¡Abrilla, el cariño de toda tu familia! ¡El cariño sincera para ti! ¡El amor incomparable! ¡Porque tú eres un ejemplo! ¿Le doy o no le doy? ¿Le damos o no le damos la cervecita? ¡Ada! ¡Sigue bailando, sigue bailando! Ahora sí, ahí está la cosquilla de cerveza Y armamos la roca, la papila Soto Armamos la roca ahí Ahora yo quiero ver esta cosquilla de cerveza ¡Sigue bailando, sigue bailando! ¡Se ve la palomita, mariposa, mariposa! ¡Ahora! ¡Loma, paloma! ¡Eso! ¡Ahí está una pampina, grado! ¡Ale, dale! ¡Tipaki, tipaki! ¡Ahora Mauricio se toca bailar! ¡Tipaki, tipaki! ¡Ve Mauricio al centro por vos! ¡Tipaki, tipaki y Jessica! ¡Ale bailar! ¡Como en Pampas! ¡Cantando, cantando, cantando, cantando! ¡Arriba, arriba la rodilla! ¡Ale bailar! ¡Eso, latina, cantando! ¡Ale bailar! ¡Y en Pampas no solo se baila! ¡Eso, latina, impulso y sin고, no 그리고 el trino! ¡Ale bailar! ¡Ale, es cuna del Santiago! ¡Ale bailar! A ver, esos brazos, esos brazos Abajo, abajo, arriba, arriba Abajo, abajo, arriba, arriba Ya se calizaron, creo, vamos, vamos Sigue Mauricio, sigue Mauricio, sigue Mauricio, Mauricio, Mauricio Y arriba, 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 arriba Porque aquí está la familia Soto La familia Ames Ahí está nuestra cenita, Martino, como baila Moviendo cinturas, cadera, cadera Y los aplausos, ahora sí Mover la cinturita, corazón Se juntaron los hermanos Ahí está Cintura, cintura, cintura Derecha, izquierda, derecha, izquierda Mueve tu sí, mueve tu sí, mueve tu sí, mueve tu sí, mueve tu cinturita chiquita bonita Aguambla Ay, 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 ay Vamos, la linda gente de Chupo Ay, Marisa, todavía llega hasta abajo, Dios mío, Oscar Todavía puede, mira No te dejes, Oscar, vamos, vamos Saca barriga, vete, psiqui, saca barriga Ahí está la linda familia Ramírez Y tres unas por el santo Jiji, chau Jiji, chau Jiji, chau Venga los aplausos Palmas Ahí está el cariño Para el señor Mauricio Ramírez Feliz cumpleaños Muchos años más de vida El día de hoy al lado de su linda familia de Pampas Ayacucho Nos comentan que el señor Mauricio es ayacuchano Ay, ay, ay O Alpazúa Ahí está, qué bonito Toda la familia ayacuchana, huancaina Compartiendo un solo sentimiento A los 50 años De Mauricio Ramírez Dios mío, cómo destapa Vamos a decir que nos enseña Vamos a seguir bailando A la linda gente de Pampas Tayacaja Ayacucho Huancayo El día de hoy unidos por un solo sentimiento Feliz cumpleaños Señor Mauricio Ramírez Ahora Vamos a recordar los grandes concursos de guaylas En nuestra capital Ya en el Valle del Mantaro Y por ahí te estaban enviando saluditos Te estaban saludando por ahí, creo Levantando la manito Claro, claro Vamos ahí a toda la linda gente de Pampas Tayacaja Vamos, moviendo la cinturita, mi amor Derecha Izquierda Derecha Izquierda Ayayay Vamos a mover la cabecita Dale, dale, dale Dale, chiquita, bonita Bailando Gozando Sonrisa Sonrisa Coqueta 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 Pero los ayacuchanos Ya ayacuchana No se quedan, dulita Sí, ahí ya veo, ya veo Ya Vamos, mi amor Vamos bailando Gozando Bailando Gozando Vamos a mover la cinturita La cabecita Y los hombritos Añayó Panchito 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 Abajito 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 Arribita Arribita Toma Toma tu cerveza Toma tu cerveza Toma tu cerveza Vamos a tomar la cervecita Salud, salud Mauricio Ramírez Ayayay Toma, tomando Tomando Bailando Tomando Bailando De costadito Dale, dale Duro Mauricio Toma 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 ¡Vamos!